En el marco de este 45 aniversario, honor y gloria a nuestros héroes, a esos fundadores de este Ministerio del Interior, hoy siempre nuestra Policía Nacional y saludos y bendiciones desde la Liga del Saber y recuerden, solo la educación hará más grande a Nicaragua. La Liga del Saber se une a esta alegría gozosa de celebrar 45 aniversarios de fundación de nuestra gloriosa Policía Nacional, ayer Policía Sandinista y a nuestro Ministerio del Interior, que siempre ha estado a la par de las familias nicaragüenses, levantando en alto el estandarte de honor, seguridad y servicio. Felicidades y bendiciones.